Lo consiguió a los 37 años, aunque toda una vida dedicada al fútbol. Cristiano Ronaldo de Portugal ha sido el primer futbolista en anotar en cinco copas del mundo. Resaltó tras el juego ante Gana en Catar que conseguir este récord es un orgullo en su vida. Cristiano Ronaldo puede sonreír mientras su parte laboral es un caos al divorciarse del Manchester United, equipo que lo impulsó a la fama mundial. Sin equipo, juega en Catar a la espera de que el mercado invernal lo deposite en otro sitio en el que pueda ser feliz jugando. Mientras eso sucede, Cristiano sigue pulverizando récords y ahora con el gol que le hizo a Gana en la primera fase, alcanzó la obra de marcar en cinco copas. La primera vez fue en Alemania 2006 en el segundo juego ante Irán, cuando al minuto 80 anotó de penal. Para el 2010, igual en el segundo partido, encajó un gol a Corea del Norte en el abusivo marcador de 7 a 0 para Portugal. En 2014 apareció hasta el último partido de grupos frente a Gana al hacer el gol del triunfo, aunque estéril fue el esfuerzo pues Portugal no pasó de la primera fase. En Rusia 2018 cumplía su cuarto mundial y el más efectivo en cuanto a goles. Su imagen quedó realzada en el debut ante España, al que le clavó tres anotaciones. Luego apareció en el siguiente encuentro frente a Marruecos y desapareció para los siguientes coteos. Con más experiencia, sin la explosividad que siempre le atrajo fans y con más pausas, pero lleno de vigor, Cristiano llegó a Qatar. Es verdad que ya no influye con tanta determinación en los partidos, ya que la edad le ha ido deteniendo, pero a balón parado sigue conservando el toque. Así fue como consiguió anotar por quinto mundial consecutivo al realizar el penal ante Gana. Un punto más a favor de Cristiano Ronaldo, que ha prometido llegar a su sexto mundial. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.